Aló, aló, soy Homero Simpson, y no olvides en suscribirte, y para no perderte los videos que más te gustan de Android Fast, junto al botón de suscribirse, tienes una campanita, si la usas, seleccionas todas, y le das guardar, ahí te llegará un mensaje al momento de que subamos un nuevo video, yo, ¿ya lo hiciste? Ay, muchas gracias, bye. ¿Cómo están, mi gente hermosa, mi gente hermosa, mi gente hermosa, estamos aquí en un nuevo video, y en esta ocasión estamos en Jaybreak, y pues nada, chicos, en esta ocasión estamos aquí en un video bastante épico, muy genial, muy genial, yo creo que ya vieron la intro, y vieron la, o sea, que épica intro, chicos, que épica, que épica, todos se quedaron como, wow, que épico Android, sí, se vieron un montón de mejoras al canal, les quería comentar, chicos, antes de todo, antes de decirles, de que, pues sí, se vienen cosas bastante shidas, bastante épicas, y antes de todo les quería comentar, de que en la descripción, de este video, les dejare un link, chicos, pues, les explico, eh, bueno, a ver, what the fuck, ay, me estoy huyendo, a ver, les explico, chicos, eh, ustedes ya saben que, hay, o sea, los, el señor, que narra, o sea, las personas que hablan en los, o sea, ya saben que las caricaturas son creadas por los humanos, y todos los humanos, o sea, no sé cómo explicarles, pues, el creador, o, el que, hace la voz de Homero, me ayudó a hacer este anuncio, chicos, o sea, Homero hizo el anuncio, está súper épico, y les quería decir de que con el creador, eh, he hecho un sorteo, bueno, vamos a sortear Rubux, en la descripción está un link, solamente entren y hagan los pasos, y, como les digo, al entrar y hacer los pasos, pues, están participando por Rubux, les quería comentar de que está súper épico, porque, además de eso, chicos, he estado, pues, checando, estamos haciendo un montón de proyectitos juntos, y yo sé que les va a encantar, va a ser como muy épico, muy dinámico, todo, y yo digo que les va a encantar, o sea, quiero que todos los que estén acá viendo el video, a ver, dígame, a ver, dígame, eh, todos los que estén viendo acá el video, quiero que todos los que estén viendo el video, den like, si les gustó, eh, el, la nueva intro, se van a venir nuevas cosas, como les digo, este es el inicio, aún no he terminado de editar todo, como les digo, todos son audios y, y formatos y todo eso, pero todavía no he terminado todo, pero como les digo, díganme, dejen su like, si les gustó el, el, la primera que he hecho, o sea, como les digo, se van a venir más cosas, pero esta es como la, la primeriza, la inicial, la abuelita de todas las cosas que hemos creado, yo y este señorcito, que la verdad lo quiero mucho, a mi, a gran amigo, y pues nada, ya saben, en la descripción se los dejaré, chicos, para que ustedes participen, y pues, como les digo, es una oportunidad bastante épica, y como les digo, suso, y como les digo, van a ganar muchísimo, así que, pues nada, entren rápido, y les quería comentar de que no olviden, ya saben, suscríbanse y dejen like, y los quiero mucho, ya que andan suscriptores, ya, jeje, y ay, no, oh, bye, guapos, nos vemos pronto, yahoo. ¡Suscríbete!